Minas autoridades, doctor Osvaldo Sely, vicealcalde, padre Fausto Lalañi, señores concejales, solamente para felicitarles, comentábamos hace unos minutos, ustedes verdaderamente son las personas a quienes el Ecuador tiene una gratitud, porque ustedes levantaron la riqueza cultural, la riqueza económica, la riqueza social, que hoy las nuevas generaciones disfrutamos, así que ustedes realmente son los héroes de esta patria. Como Ministerio de Educación, todo el apoyo para ustedes, hoy se ha reunido el GAT Municipal en este hermoso evento, el MIES también, gracias por ese apoyo al pueblo de Catamayo, y queremos indicarles que el día de hoy, perdón, el día de ayer, ya entregamos lo que son las llaves del Jardín Rogelio Aguirre a los moradores del barrio La Vega, para que tengan su espacio y así mismo, pretendemos que todas las escuelitas cerradas que en un momento quedarán, por ejemplo en el Tambo, que a próximo, en tres meses inicia a funcionar la Unidad Educativa del Milenio, todas las escuelas cerradas, queridos compañeros, sean para ustedes, para sus espacios de crecimiento, y en este esfuerzo, unámonos municipio, unámonos MIES, unámonos todos, para poder darle las gracias a estos adultos mayores. Un abrazo, Dios me los bendiga, queridos compañeros.